Estamos con la directora de Expo Empleo, Leticia Viva. Explicále a la gente qué es una feria virtual para que lo pueda completar. En realidad Expo Empleo es la cuarta edición ya que estamos realizando. En realidad para lo que es una feria de empleo en Uruguay, en realidad también otra de las áreas que tiene la feria, en realidad pueden buscar herramientas, tips, para en realidad, bueno, y en realidad también tienen un centro de evaluación, que en realidad sí pueden, bueno, pero en realidad sí, y que en realidad ya ha tenido un crecimiento bastante importante. En realidad entra a Triple O, en realidad lo único que tiene que hacer es registrarse, en realidad hoy todo el mundo tiene internet, en realidad son solos Montevideo, y en realidad con solamente un clic. Y en realidad no tienen la pulpa. En realidad no, ya en realidad sería para la próxima edición, pero en realidad sí, ya en realidad superamos el récord. Y en realidad, en realidad, en realidad quedaron seleccionadas en realidad en un horario más. En realidad no es un demonio.